Hola a toda mi gente de YouTube, bienvenido a este nuevo video donde hablaremos sobre... ¡Merengue! Así mismo como lo escuchas, merengue es este rico género tropical que representaba la isla de República Dominicana aunque por ahí una teoría dice que el merengue se originó en Haití o en otros países pero nosotros sabemos que el país que actualmente representa este género es República Dominicana esta es una meta que los artistas dominicanos se han puesto en común en promover esta música y cada día llegue a nuevos horizontes como lo ha sido Juan Luis Guerra, Rui Pérez, etc. Muchísimos que ha trascendido. Lo primero es que este género es considerado patrimonio cultural de la humanidad es parte de ese tipo de cosas que nos motivan a celebrar o también a compartir que nos ha puesto un merenguito para celebrar un cumpleaños o alguna boda o alguna ocasión. Ok, para hablar de este género quiero entrar en sus raíces y creo que no solo en la parte histórica sino en la parte musical hay un instrumento que fue creado para este género y es Así es, la tambora merenguera, el mismo nombre lo dice, es un tambor pero no sé si es hombre o mujer porque es tambora y que fue creado para este género esto le da un sonido bastante original, bastante característico porque con otros instrumentos tú puedes tocar muchas cosas por ejemplo en el piano lo puedes tocar en el rock, en el pod, en la salsa, etc. o la conga u otro pero tener un instrumento específicamente para un género le da bastante originalidad le da ese sonido característico que suena esto es un instrumento de madera con cuero y la famosa galleta lo segundo, el instrumento, este es un poco más versátil es la conga este instrumento si lo vas a encontrar en otros géneros como específicamente en la salsa, en el bolero, en la bachata en otros géneros también lo puedes encontrar pero no faltaría también el merengue tenerla en su famoso ritmo y por último en la sesión rítmica tenemos la guira este instrumento es bastante controversial para las personas que todavía no conocen música dicen que el que ejecute este instrumento no es músico yo en particular digo que el que toque el instrumento tiene igual importancia que cualquier otro y sobre todo en este género donde tiene una función muy importante quiero hacer una encuesta a ver qué opinan ustedes si Guirero es músico o no y también voy a dejar este video aquí para que lo puedan ver ok, quiero organizar este género musical en tres ritmos o en tres maneras de tocarlo quiero dejar claro que esta es mi opinión personal de cómo entiendo el género o cómo lo asimilo o hay otra pedagogía distinta para poder enseñarlo pero esta es mi manera coloquial de haberlo entenderlo lo primero que encontramos en este género es el merengue derecho y suena así el segundo que encontramos es el merengue alomaco que suena así y tercero en este video vuelvo y repito existen muchísimas más variaciones pero una de mis favoritas es el el pambiche ok, de esta manera organizamos el merengue teniendo estos tres patrones existen muchísimos más pero con estos tres podemos ya formar canciones ejemplos de canciones en derecho ejemplos de canciones a lo maco ok, ya tenemos esta percusión que es el ritmo que le da ese sonido característico que nos ha puesto a bailar y gozar muchísimo tiempo pero ahora vamos a la parte armónica este es el área donde yo trabajo, donde yo conozco un poco más lo que es el bajo, la guitarra y el piano específicamente que hacen unas cosas bastante interesantes apoyando ese ritmo y que también le da ese sonido característico por siguiente instrumento tenemos el bajo esto es un instrumento bastante versátil se encuentra en muchísimos géneros pero en el merengue hay una manera una articulación muy característica que lo hace sonar naturalmente el bajo a veces va en negra pero no solo es tocar negras como si pudiera tocar un swing de jazz o pudieras tocar un rock o un funk sino que tiene una articulación bien particular como una manera de mutear las notas que simula el sonido de un bombo el siguiente instrumento armónico que encontramos en el merengue es el piano tenemos mi instrumento favorito el piano aquí hay mucho de qué hablar obviamente porque soy pianista profundizado un poco más pero en el merengue antiguamente era más común hacer que las dos manos hicieran exactamente lo mismo por ejemplo o hacían montunos pero exactamente la mano las dos manos hacían lo mismo ahora donde empezó a ser interesante cuando cada mano hacía algo distinto y eso le da le da bastante ritmo por ejemplo la mano izquierda ya con aquí tenemos el ritmo y la mano derecha lo que hace es dibujar ok a continuación voy a poner dos ejemplos de dos canciones donde el piano hace un montuno o un pianeo bien interesante que me gusta ok ya tenemos la percusión tenemos la armonía ahora vamos a una parte súper importante que son los metales esta parte es súper importante sobre todo porque el merengue evolucionó y ellos no eran parte de los instrumentos que hacían merengue típicos sino que se hacía con antes del merengue típico se hacía con este instrumento llamado acordeón tiene su origen en Europa aunque en Latinoamérica lo usamos para para hacer perico ripiado para hacer vallenato etcétera etcétera pero lamentablemente en el merengue de nuestros días el acordeón lo ha dejado un poco al lado aunque en el merengue típico y algunas canciones las usa como Johnny Guerra y algunos otros ejemplos pero la mayoría de merengue ahorita se usa es el saxofón el alto el tenor y la trompeta el trombón en algunos arreglos lo han incluido pero no es en la mayoría de sus casos ok para estos instrumentos hay tres funciones la primera es los intros ellos en la melodía la segunda el background mientras está la voz de la melodía del cantante ellos están acompañando por atrás como vemos los ejemplos mientras está la canción ellos están por atrás respondiendo y la tercera función de los metales es la parte que queremos ver a continuación mambo mambo number five no es mambo number five esta es la parte más importante de los músicos porque el merengue es un ritmo para acompañar a un cantante pero llega un momento donde el cantante ya suelta el micrófono donde la gente ya deja de cantar y empiezan los músicos a tomar el papel protagónico en este caso los músicos hacen el llamado mambo hay muchísimas maneras de hacerlo pero quisiera poner como hacer un mambo de merengue parte uno la primera parte que naturalmente o podemos parar la percusión y solo dejar un bombo a negra o podemos hacer variaciones en la guira o en la conga o hasta cambiar la clave de la canción por los primeros ocho o doce compases durante ese tiempo los saxofones toman el liderazgo y empiezan a hacer melodías bastante rápidas melodías repetitivas melodías que hacen que la canción tenga esa esa riqueza por ejemplo todo esto no es más que un preámbulo para que cuando llegue la trompeta todos los instrumentos empiecen a marcar negras o irse a un nuevo género o en el caso de la percusión si la hubiera estado abriendo dibujando varias cosas o la conga ya en ese momento donde entra la trompeta ellos empiezan a tocar el ritmo como va derecho o maco igual que el piano pasa algunos ejemplos de este caso primero los saxofones y luego las trompetas y así tenemos un merengue yo sé que este video podría ser muchísimo más largo pudiese nos abarcar muchísimo más temas pero el video podría durar dos horas que no es la intención de este video comenten ustedes si quieren que hablemos de merengue parte 2 y si te gustó este material te pido que me apoyes con un like y suscribiéndote y si ya estás suscrito ayúdame a compartir este video conmigo para que cada día seamos más en esta comunidad nos vemos en un siguiente capítulo